Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Mi mejor regalo fue a Burak. El amor de Ozgeyaks y Burak Berkayakul sigue a todo gas. Con el episodio de esta semana de la serie Zafir emitida el lunes, se vio que aunque el índice de audiencia general fue alto, disminuyó considerablemente en otros grupos de espectadores. Sin embargo, el episodio de esta semana tuvo otro significado para Ozgeyaks. Formaba parte del rodaje de la semana de su cumpleaños, y Ozgeyaks compartió el regalo más especial que recibió el día de su cumpleaños. Aquí está ese compartir de Ozgeyaks. Por favor, mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No te olvides de gustar y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que estamos haciendo un gran esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejéis solos en este proceso, gracias de antemano por vuestro apoyo, os queremos, vamos con los detalles de la noticia. Ozgeyaks ya no quiere estar asociado con Gokberk de Mirsi. Diciendo que solo quiero ser feliz y me lo merezco, Ozgeyaks compartió una información muy interesante. Ozgeyaks, que compartió las escenas de amor de Yaman, y Feray en la semana en la que se emitió el episodio especial de cumpleaños, casi confesó su amor. Mucha gente comentó bajo este post de Ozgeyaks que el regalo de cumpleaños de Ozgeyaks fue Burak Berkayakul. Ozgeyaks encontró el amor que buscaba. Ozgeyaks merece ser feliz hasta el final. Espero que tenga un año muy feliz. Espero que su amor no quede inacabado como el de Yaman y Feraye. En la serie Zafir, veremos que Ates y Feraye se casarán esta semana. La emoción nunca decae en la serie donde las cosas se complican. Entonces, ¿qué piensas sobre este tema? Vuestras opiniones iluminan nuestro camino. Por favor, hacednos llegar vuestros comentarios. Nos vemos en nuevos avances. Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino.